los aplausos al payasito chapito fuertes aplausos eso bienvenido el espacio es suyo esto es que hay ahí atrás y no nos tenían escondidos pero siempre mojado decir el señor bien remojados comenzando de este lado ustedes más contentos que están bajo techo que si no se está mojando feliz de los de allá también los de arriba están en la tribuna están viendo el partido de arriba pues de verdad me siento muy contento muy alegre de estar hoy compartiendo con esa famosa familia la familia que es aquí la familia que marroquín un fuerte aplauso para la familia marroquín dónde están todos los de la familia con el ayuno donde hay más de la familia marroquín muchas que están haciendo allá allá vayanse un ratito muy mucho esto porque va a salir la mazacuata va a salir la mazacuata eso me lo vamos a ver si le tienen miedo a la mazacuata los patos de verdad me siento muy contento hoy en el cumpleaños cállate mi hijo cállate cállate mi hijo me siento muy contento hoy en los dos añitos de nuestro amiguito cómo se llama el cumpleañero ay dios abuelito cómo se llama el cumpleañero braulio dice hoy es el cumpleaños de braulio donde estará braulio estará despierto estará no lo hemos visto dónde está el cumpleañerito ya se escondió el cumpleañero dónde está braulio dónde está braulio le tiene miedo al payaso braulio pues quiero agradecer y mandarle un saludo quiero mandarle un saludo a ver ponga la cámara eso le voy a mandar un saludo a mi tía ya está mi tía así me va a ver mi tía también pero un saludo a don galindo es el papito de braulio si o no bueno un fuerte aplauso para él pues un fuerte aplauso porque gracias gracias a don galindo hoy comimos pollo mi panzota creció a eso porque aquí aquí hay una pierna con tal con allá está el cumpleañerito gracias también a la mamita cómo se llama la mamita de braulio a doña marta un fuerte aplauso para doña marta también que nos está viendo o nos va a ver a través de las pantallas de producciones agustín dice eso así que muchísimas gracias dónde está braulio vamos a recibir a braulio aquí con fuertes aplausos de aquí conmigo eso braulio venga no tiene miedo braulio ven para acá papito que lo traiga el tío quien es el abuelito él es el abuelito que está con braulio venga para acá abuelito ay dios de la delito venga los dos venga los dos de papito un fuerte aplauso para braulio eso venga venga braulio la unión a toda la porra braulio la unión la unión la unión es ahí viene braulio regálenle un fuerte aplauso a braulio eso felicidades cumpleañerito a tener también la mano choca los cinco papi choca los cinco resultados braulio es que braulio quiere ver ya los regalos que el payaso le traje a ver sáqueme asistente una almohadita que traemos por ahí para braulio una almohadita eso alguno a los niños les gustan los regalos póngase pilas porque tenemos la mesa llena de regalos mírame eso si se ponen alegres contentos ya vamos a traer otros amiguitos eso a ver a ver eso a ver venga el premio para braulio venga 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 eso hoy para que braulio duerma para la otra la otra para que braulio duerma ahí viene metidita creo había metido en el cajón en el cajón en el cajón eso para que braulio duerma bien rico el payaso le trajo una salvadita pero desde el lado que bonita está ahí está la cara del payaso mira braulio mira para que te la eches ahí para que te eches un sueñazo rico braulio está bonita si o no está bonita a preguntó alguno quisiera una de esas que levanta la mano quien quiere una de esas a cuando me inviten a su cumpleaños les voy a llevar una este es de braulio eso para braulio con mucho cariño de parte del payasito para ti pavito esta carne lo haga el abuelito usted es el abuelito de braulio usted es el abuelito de braulio y un aplauso para el abuelito también pero además pero además porque braulio es bien guapo para además le trajimos una cachuchita una cachuchita del show para braulio eso a ver mi asistente listo traje hoy eso para que se cambia a ver quíteles abuelitos quíteles a cachuchita quíteles a cachuchita braulio abuelito quíteles a y vamos a ver eso que le quita esa cachuchita y vamos a ver cómo se ve de guapo para el aplauso para él eso eso muy bien que dios lo bendiga abuelito a seguirlo cuidando donde está la abuelita que levante la mano que diga yo soy la abuelita usted la abuelita de braulio si usted la abuelita del cumpleañero felicidades también a usted donde están las tías de el cumpleañero las tías donde está la tía que nos estaba recibiendo hace rato de eso muchísimas gracias que dios me la bendiga es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes y con braulio ahora sí papito que se haya visto disfrutando del show eso ya papito pasémonos de allá un ratito un fuerte aplauso para el abuelito y ahora sí vamos a empezar vamos a empezar eso ahí la música la va a ponerme dj y ustedes los que quieran premio le van a echar ganas así aplaudiendo como que estuviéramos matando zancudos mucha así eso vamos a ver un poquito de música eso eso ay 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 es arriba de la música eso uno es el sea señor sea señor señora señorita aquí estamos de ella señor señora señorita le vamos a regalar premios alcance me alcance me la bolsa de premios eso viene 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 eso asistente me ayudas aquí porque tú vas a agarrar el micrófono deja esa agüita por allá muy bien bueno suerte la pisa dj vamos a ver quién está aplaudiendo venga venga eso vieron cómo está de alegre el mariachi esos mariachi le echan ganas eso vieron ese mariachi como le echan ganas ganas échenle ganas y seguimos con los premios venga la música dj eso arriba de la música ay 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 el señor de este lado no sabe qué está pasando nada más está mirando hay que aplaudir venga la música dj venga la música eso eso muy bien muy bien eso eso vieron cómo aplauden mariachi otro para usted ya lo vieron cómo aplauden ya lo vieron cómo aplauden venga la música dj venga la música dj eso vamos a ver quién está aplaudiendo eso eso ay 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 ¡Venga, venga la música de DJ porque seguimos hablando de la partida premios! ¡Venga, venga la música de DJ! ¿Están contentos? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues esta tarde para todos ustedes traemos un show muy bonito, un show de magia. ¡Levátenme la mano a quien le gusta la magia! ¡Muy bien! Para los que no saben qué es la magia, la magia es hacer cosas extraordinarias. Hacer aparecer un montón de cosas. Regularmente cuando hago show de magia, la gente, los niños luego dicen, ¡Ese payaso hace brujería! ¡No! ¡Nosotros los payasos no hacemos brujería! ¿O sí, niños? ¡Levátenme la mano! ¿Quién cree que hago? ¡La niña! ¡No, mija! Bueno, abusada de repente puede saltar un sapo, mija. ¡Esa tarde para todos ustedes vamos a hacer un show de magia! ¡Eso! ¡Vamos a ver si se puede, a ver mi querido angelito, engel, ver si se puede jalar aquí mi, solo que desde abajo, si mi cajón en mis chunches! ¡Sí! ¡Ya que ya pasó la lluvia! ¡Ves qué bonito, qué bendición del señor esta tarde estar compartiendo con ustedes! ¡Eso! ¡Con cuidado que no se nos va a caer! ¡Eso, Chesling! ¡Eso! ¡Un poquito que hay, hay una gradita! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está mi cajón de chunches! ¡Eso! ¡Ahí no, nada! ¡Volteadito para este lado! ¡Volteadito para este lado! Porque si no, los patojos luego, 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 luego lo ven y luego son bien chismosos. ¡Eso! ¡Sí! El otro día estaba el niño y dice, ¡Eso lo sacó de la bolsa! ¡Ay, cállate, mijo! Le dije, ¡eso! Así que atención, señoras y señores, vamos a empezar, vamos a empezar. Y pregunto, pregunto, pregunto a los niños. ¿Qué tengo aquí en esta mano, niños? ¡Es un globo! ¡Muy bien! ¡Es un globito! ¡Eso! Y los globos hay que hacerlos bien grandotes, así como estaban esos, miren, ve. ¿Qué hay que hacer para que este globo crezca? ¡Hay que soplarlo! Vamos a ver si soplándolo crece. ¡Ah, no es así! ¿En dónde se le echa el aire? ¿En dónde se...? ¡En el hoyo! ¡Ay, ay, ay! Le vamos a echar en el hoyo. ¡Vamos a ver! Como yo soy bien pila, vamos a ver si infla este globo. ¡No quiere, no quiere! ¡No, no, no! ¡No quiere, niños! Atención, los vamos a estirar un poquito. ¡Ya me metí! ¡Ya me metí un sopapo! Eso, pero mejor traigo aquí mi inflador. Este mi inflador va a hacer que este globo crezca. ¡Atención, niños! Hoy vamos a hacer figuritas, figuritas con globos. No se asusten, mijo, no se asusten. Atención, vamos a hacer magia con globos. Soy el payaso más rápido en hacer. ¿Ustedes han visto que de un globo centro se hace un chucho? ¿Sí? ¿Lo han visto? Bueno, hoy voy a hacer una figura lo más rápido. Cuenten a tres. Todos dicen. ¡Uno, dos y tres! Para todos ustedes, una lombriz. ¿A no les gustó? Mejor puedo hacer algo más difícil. Eso, algo más difícil. ¡Dos palomitas voladoras! A ver, agárate una palomita voladora. ¡Eh, no, dos palomitas! ¡Dos palomitas! ¡Se volaron, se volaron! ¿No les gustó la magia? Mejor, mejor, mejor voy a invitar a un niño. A ver, a un niño. A ver, tú ven el de gorrita. Vente para acá conmigo, mijo. Eso, vente para acá. Quédate aquí en este lado, mijo. ¿A ti te gustan las mascotas, los perros? ¿Te gustan? Sí. Eso, ¿te gustan los perritos? ¿Cómo se dice perro en mam? ¿Cómo se dice? ¡Trián! Ah, bueno. Bueno, ¿te gustan? ¿Cómo dicen ustedes? ¡Rián! 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 ¿Te gustan los trián? ¿Sí? ¡Vamos a hacerte un trián aquí! Eso. Ahora aquí vamos a hacerle al niño aquí una figurita de perrito. Atención. Es la atención. Una figurita de perrito. Eso. No te asustes, mijo, que ya no va a explotar. Eso. Una figurita de perrito. Eso. Soy un payaso. Eso. Bien inteligente que hace figuritas con... Dios, atención. Aquí está la cabecita. Ahí está, ahí está. Hacemos sus patitas. Hacemos sus patitas al chucho. Eso. Muy bien. Y es un chucho inteligente. Ahí está. Ahí está. ¡Venimos! ¡Ay, su perro salchicha! ¡Es un perro salchicha, mijo! Eso. Muy bien. ¡Eso! Eso aquí, aquí en ese lado. Vamos a poner aquí. Eso. Bueno. Ya saqué al perrito. Eso le hacemos aquí su colita. Eso, su colita, su colita al perrito. Y ya quedó. Es un perro. Es un perro obediente. A ver, mijo. Tú le vas a decir. Perrito, párate en dos patitas. Perrito, párate en dos patitas. En dos patitas, dice. La atención, el perro muy obediente se paró. Ah, no lo creas que... Dile, 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 dile. Perrito, duérmete. Perrito, duérmete. Y el perrito se va a quedar como dormidito. Dile. Perrito, hazte el muertito. Perrito, hazte el muertito. Y el perrito se hace al muertito. Aquí está tú. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Víjate, víjate. Gracias. 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 ¡Atención! ¡Magia con globos! Eso. ¡Atención! 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 ¡Ey! ¡Termina la salida el lombricero! ¡Para ti, mijo! ¡Jijiji! A ver, pregunto. Pregunto. Pregunto a los niños. ¿A quién le gusta comer golosinas? ¡Ajá! ¡Ya no coman muchas! ¡Miren que sale todo ese lombricero de la panza, eh! ¡Por estar comiendo golosinas! ¡Jijiji! 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 Eso. Eso. ¿Les están usando la magia? ¿Sí? Bueno, quiero contarles que soy un payaso internacional, internacionalmente desconocido, solo ustedes me conocen, eso. Algunos niños saben cómo se llama este animalito, es un cabello, amiga, cabello, ajá, con camello, ajá, es un camello. ¿Dónde viven los camellos? En el desierto. Ajá, ese niño sí sabe porque ya estuvo allá en el desierto, toma mamito, toma, eso, ya vieron cómo se ganan los premios. Pues el otro día quiero contarles a todos que fui a hacer un show allá con un amiguito que se llama Braulio en el desierto, iba montando mi camello, tiglin, 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 eso, iba montando mi camello. Cuando de repente se queda morido, ajá, se quedó morido en el camino mi camello, lo jalé de una oreja, le dije tenemos que ir al show y no, seguía morido con sus patitas estiradas, eso, lo levanté. Nada, 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 mi camello se le había acabado el agua de su joroba, ya no tenía agüita en su joroba. ¿Y qué hacían en el desierto? Niños, en el desierto no hay agua. Pero que me encuentro un amigo árabe, esos que dicen hermanos, y me dicen, ¿qué te pasa payasos? Y que le digo, se me ha acabado el agua a mi camellos, ¿qué hago para darle aguas a mi camellos? Me dice, no te preocupes, te voy a regalar un cantaritos mágicos. Y hoy lo traje para que ustedes vean mi cantaritos mágicos, lo traje para acá mi cantaritos mágicos. Me dijo, cuando el agua se acabe, solo le dice las palabras mágicas, aguas, y el cantaritos te va a regalar aguas, hoy lo vamos a ver. Cantaritos, aguas, vamos a ver. Se acabó toda el aguas. Le di aguas a mi camellos, tome su caguita a mi camellos. Seguí caminando, seguí caminando. Y que le vuelvo a decir a mis cantaritos, aguas. Y que mis cantaritos me dio más aguas. Me tomé el aguas, deliciosos. Le di aguas a mi camellos. Seguía morido. Y que sigo caminando. Y que le vuelvo a decir a mis cantaritos, aguas. Y que mis cantaritos, me vuelvo a decir, se acabó el aguas. Que le digo aguas. Y que mi canalito, por nada del mundo digan aguas. Luego, luego el chisme con aquel amiguito. Pero ya le dijeron aguas. Nada de decir aguas. Aguas dijo el niño. Y alguien dijo aguas, por ahí. Y más aguas. Y más aguas. Ya se acabó el aguas, pero aquí tenemos otro vasito para más aguas. Y aguas. Y aguas. Ay, aguas. Y aguas. Nada. Ahí viene más aguas. Y 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 atención a la cuenta de tres niños. Todos dicen aguas. Uno, dos y tres. Ahí va el aguas. Ahí va el aguas. Les está gustando la magia, ¿sí o no? Sí. Muy bien. ¿Se la están pasando bien? ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Pero ¿qué creen niños? Ya nos vamos. Y todos dicen. Ah. Ya nos vamos. ¿No quieren que nos vayamos? Háganme un favor, váyanse ustedes. No, no es cierto. Sigue la magia, sigue la magia niños. Y atención. El día de hoy para todos ustedes. Voy a hacer aparecer de esta bolsa que no tiene absolutamente nada. Un conejo. Un conejo. Atención niños y ellos. No lo pierdan de vista porque vamos a hacer aparecer un conejito. Un conejito. Quieto, quieto, quieto. Un conejo, quieto. Atención niños. Eso. Atención, atención porque aparecemos un conejo. Uno, dos y tres. Un conejo. ¿A no les gustó? Pero mejor vamos a hacer algo más bonito. Cerramos aquí la bolsa. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por... No, 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 no apareció nada. Vamos a hacer la música un poquito más bajita la música. Atención, una varita mágica. Una varita mágica. Una varita mágica. Eso, varita mágica asistente. Toquecito mágico. A ver tú. Dale un toquecito mágico. Agarra la varita, agarra la varita. Dale un toquecito mágico. Eso, muy bien. Atención, van a ver cómo es el niño de magazo. Atención a la cuerda de tres. Sale, sale, sale y aparece. Dale con ganas, mano. Dale, dale, dale con ganas. Dale con ganas, mano. Dale, dale con ganas. Eso. Dale, dale con ganas. Algo duro el palazo. Más duro. No tan duro. Mira, cómo has dejado mi dedo. Le dices, es un dedo de plástico, sí, pero ya se quedó atorado aquí. Ya no sale, ya no sale. ¿Verdad que cuando uno se le atora algo o cuando uno se lastima, luego dice la mamá, échale saliva, mijo. Vamos a ver. Ah, sí, con saliva funciona. Atención. Ahora sí. Amiguito. Toquecito, ven para acá. Ayúdame a sacar algo aquí. Ayúdame a sacar algo. Eso, muy bien. Amiguito, dale un toque mágico. Eso, muy bien. Y atención. Observen, no lo pierdan de vista porque hacemos aparecer. Uno, dos, tres. Échale ganas. Dame otra varita, dame otra varita. Dame otra varita. A veces no funciona con dos. Con una, con dos tiene que ser. Dale dos toquecitos. No tan... Vas a quebrarlo vos si esto vale caro. Eso. A ver, una varita en cada mano. Una varita en cada mano. Así. Eso, muy bien. Suavecito, toquecito. Suave vos, hombre. Así. Eso. Atención, ese niño en cada filas. Van a ver ustedes. ¿Qué más? No. Alcánzame otra. Eso. A ver, a ver. Mano arriba, mano arriba. Mano, una mano arriba. No, pero agarrando la varita. Agarra la varita. Mano arriba. Eso. Apachurra, apachurra. Eso. Así. Así, mijo. Así. Dale otro toquecito. Dos, tres. Eso también. Eso. Muy bien, niños. A la cuenta de... Levanta la otra mano. Levanta la otra mano. Con esta así. Eso. Cuatro varitas. Uno, dos, tres. Cuatro toquecitos. Niños. Uno, dos, tres. Otra, otra. Abre las piernas. Abre las piernas. Apachurra. Eso. Cinco varitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora sí. Magia para... Otra, otra, otra. Levanta la cabeza así para atrás, mijo. Eso. Apachurra para abajo. Eso. Así, así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y atención. Ahora sí. Atención. Atención. Cinco varitas y funcionan. Eso. Dame las varitas de aquí, mijo. Dame las varitas de aquí. Dame las varitas de aquí. Eso, eso, eso. Cinco varitas y funcionan. Y atención. No lo pierdan de vista. No lo pierdan de vista. Porque aparece, aparece, aparece un pañuelito. Eso. No te vayas. Eso. No lo pierdan de vista. No lo pierdan de vista. No lo pierdan de vista. No lo pierdan de vista porque aparece otro pañuelito. No lo pierdan de vista No lo pierdan de vista porque aparece Otro pañuelito No lo pierdan de vista porque aparece Otro pañuelito Eso Soplamos Y aparece Otro pañuelito Atención Soplamos, soplamos Otro pañuelito Eso Y atención Aplausos para el niño Gracias amiguito Le damos un premio asistente a mi amiguito Le damos un premio a mi amiguito Eso, gracias amiguito Gracias amiguito Eso, alcánzame la otra Alcánzame el otro Alcánzame, eso, gracias Eso, muy bien Así que atención Premio para él No se la tires, mijo Eso No se la tires Acomoda eso ahí Eso Atención Gracias amiguito Te llevas tu premio Un fuerte aplauso para el niño Un fuerte aplauso para el niño Eso Y quiero Quiero esta tarde Invitar a una niña A una niña que sea bien valiente Que sea así Bien, bien, pilas Ahí viene, muy bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dame, choca a los cinco ¿Cómo te llamas, mija? Lilian Eso A ver, Lilian A quédate acomodando Para que las cámaras te miren ¿Cómo estás, Lilian? Bien Eso ¿Eres una niña valiente? Sí ¿Muy valiente? Sí ¿No le tienes miedo a nada? Sí No, no Tienes que ser bien valiente ¿Te quieres ganar dinero hoy? ¿Te quieres ganar una caja de dinero? Sí Ah, eso sí, ¿verdad? Eso Pero no te preocupes Porque yo te voy a hacer tu sueño realidad Hoy le vamos a regalar a la niña Una caja llena de dinero Eso Pero lo tienes que hacer con magia ¿Estamos listos? Sí Muy bien Atención Bueno La caja La caja la tengo aquí La cajita la tengo aquí Así que atención Atención Lilian Te pones pilas Te pones pilas Porque aquí está la caja llena de dinero Atención Ahí está la caja llena de dinero Vamos a utilizar una varita mágica, Lilian Vamos a utilizar una varita mágica Eso Vamos a utilizar una varita mágica, Lilian Eso Vamos a utilizar una varita mágica Yo solo quiero que soples aquí Sopla, sopla, sopla Otro soplo mágico Eso A la cuenta de tres Vamos a aparecer una varita mágica Agárrala aquí Eso Le vas a dar un toquecito Le vas a dar un toquecito con esa cajita Y atención Obsérvelo muy bien Porque la caja llena de dinero va a ser Para Lilian No, 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 no No, no, Lilian No apareció nada de dinero ahí Eso Dale otro toque mágico Dale otro toque La caja llena de dinero Bueno, Lilian Viene, viene No hay nada La caja llena de dinero A ver, Lilian Eso Atención La caja llena de dinero No hay nada No hay nada Otra cajita apareció Lilian Otro toquecito Eso, Lilian Ahora sí Nada Toquecito mágico Ahora sí Nada Toque mágico Eso Ahí viene Oh, no, no vino No vino No vino Toque mágico Eso, no hay nada No hay nada No hay nada Eso Toque mágico Se vino la lluvia En lugar de piso Para la niña Eso Eso Atención Toque mágico Eso 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 Atención Ahora sí La última La última Es la que trae el dinero Lilian Eso Atención Levanta la última Levanta la última Levanta la última Eso, muy bien Eso Y ahora sí Miren, miren Para que no crean Viene el dinero Para Lilian Se ha ganado Un billetón De a 500 De a 500 centavos Mija 500 centavos Para ti Eso Ya tienes para comprar Para comprarte una vaca Una ternera ¿Verdad que sí? Eso Gracias Lilian Vamos a ordenar Las cajitas Eso Muy bien ¿Está rica la lluvia? Está rica la Ah, no les gusta la lluvia Eso No les gusta la lluvia Eso Está rica la lluvia ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos o paramos con los niños? Seguimos Bueno, muy bien Es cierto que a ustedes les gusta la lluvia Bueno Vamos a terminar Vamos a terminar el show de magia Y después le vamos a pedir a nuestros amiguitos Eso Que se nos prepare Porque traemos algo especial para ustedes Atención niños Atención Algo 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 sorprendente Que vamos a hacer para todos ustedes niños Esta tardecita Esta tardecita Algo sorprendente Vamos a despedir nuestro show Vamos a despedir nuestro show de magia Eso Y atención Eso Pausa la música DJ Pausa la música Niños Esto que ustedes van a ver aquí Por favor Les voy a recomendar No lo hagan en la casa Porque es con la charola de pasteles de mamá Eso Atención Niños Esto que van a ver aquí No lo hagan en su casa ¿Estamos listos? Porque es magia con fuego ¿Magia con qué? Eso Magia con fuego Así que atención Préndele la mecha Préndele la mecha Ah no Ahí está niños No lo pierdan de vista Porque es magia con fuego Atención Esto está caliente Esto está caliente niños Ayúdame Ayúdame Mijo Ayúdame Que esto está caliente Cuidado Eso Ayúdame Que esto está caliente Atención Eso Vamos a hacer que el fuego Vamos a hacer que el fuego se apague Y atención Apagamos el fuego Apagamos el fuego Niños Y atención Atención Está caliente Está caliente Y atención Hacemos que el fuego se apague Y hacemos aparecer del fuego Una hermosa Palomita Venga el aplauso para el mago Eso Hicimos aparecer Una hermosa palomita del fuego Atención Ella 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 Se llama Ella se llama Martina ¿Cómo se llama? Eso Todos los niños díganle Hola Martina Hola Martina Y Martina es una palomita Martina es una palomita Completamente obediente Vamos a ver Completamente obediente Eso Le vamos a dar un premio A ver ven tú para acá conmigo ¿Quieres ayudarme desde hace ratos? Eso Ayúdame Ayúdame Quédate aquí en ese lado papito Eso ¿Cómo dijimos que se llama la palomita? ¿Cómo se llama? Martina No usted cómo se llama ¿Cómo te llamas tú? Baudilio Baudilio Eso Baudilio ¿Eres un niño pilas? Ah bueno Muy bien Vamos a comprobarlo Baudilio Baudilio Eso Y la palomita Se queda en el dedo de Baudilio Un fuerte aplauso Bueno Baudilio Eso Baudilio Atención Atención Eso Ella se llama Martina Y Martina niños Es una palomita obediente Que se duerme A ella le gusta dormirse A ver Dile Martina duérmete Martina duérmete Eso Pero Martina se duerme con magia A ver volteate para ese lado Volteate para este lado Para que te mire la cámara Eso volteate No para este Para allá ve Para allá Eso Muy bien Eso Cuidado con el micro nada más El micro voltealo para acá Eso Allá Eso mirando Allá está la cámara Eso Allá está la cámara Espérate Espérate Vamos a sacar A ver Levanta la patita Levanta la patita Para sacar el cable Eso Muy bien Eso Ahí está Muy bien Baudilio Te vamos a dar una varita mágica Te vamos a dar una varita mágica Para que tú le des un toquecito A ver A ver Pero volteate Vente aquí a la par de mí Vente aquí a la par de mí Eso Voltean mirando para allá Para dónde están los niños Eso Mirando para allá Eso Agarra Agarra la varita mágica Le vas a dar un toquecito aquí Ya descomponió el niño la varita A ver Baudilio Sopla Baudilio Sopla Eso Se vuelve a cómoder Agárrala duro mijo Agárrala duro Duro para que no Ahí está Baudilio Dale un toquecito mágico Dale un toquecito Suavecito La vas a mandar a dormir de verdad Agarra aquí Dile Martina duérmete Martina duérmete Eso Niños y ustedes van a ver Cómo Martinita Cómo Martinita Se va a quedar profundamente dormida Eso Atención a la cuenta De tres Uno, dos, tres Martina se duerme Quieta No, no No se quiere dormir No se quiere dormir Quietecita A ver, a ver A ver Obedientemente Eso obediente Eso Martinita Quietecita Quietecita Niños Y hoy van a ver Cómo Martinita se duerme Eso Quieta Martina Quieta Martina Eso Otro toquecito Es suavecito Suavecito Besos de buenas noches Besos Besos de buenas noches Ya le dio su beso de buenas noches Y atención niños Atención Porque Martina Martina Esa tarde Se va a dormir A temprana hora Se va a quedar Profundamente dormida Y atención Martina Si abre los ojos Es sonámbula Atención Martina 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 Se queda profundamente Dormida Y quietecita Ahí está Dormida Y quietecita Despiértala Dile Martina Viene tu papá Dormida Martina Martina Viene tu papá Martina Viene tu mamá Dile Martina Viene tu mamá Martina Viene tu novio Dile Martina Viene tu novio Martina Viene tu suegra Pero Cuéntate Martina Viene tu suegra ay la asustaste vos con la suegra viene tu suegra será mira 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 como suelta el corazoncito el bum 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 pobrecita Martina le tiene un miedo a su suegra que hay, ya vieron pregunta a los niños quien la quiere niños quien la quiere, ahí en su lugar no se muevan de ahí, no se muevan quien la quiere, quien la quiere bueno yo también la quiero mucho por eso la guardo mucha eso, eso, eso les gustó la magia niños, les gustó la magia paramos o seguimos bueno, les voy a pedir a los niños un poquito más atrás, un poquito más atrás porque viene una bonita sorpresa viene una bonita sorpresa ahora para todos los niños